Diciembre de 1992, siendo yo alcalde por primera vez, me llegó una carta de Orlando Falsborda, de San Pablo, Brasil, diciéndome que había tenido noticias de lo que yo estaba haciendo como alcalde, y que habían tocado mi nombre en una reunión en la casa de Pablo Freire, en San Pablo. Allí estaba Falsborda, estaba Fernando Cardenal, de Nicaragua, en fin, la carta la leí hoy, y entonces me decía, Bernardo, estamos hablando de América Latina, de las utopías, de la posibilidad de transformar, de cambiar, y te estamos recortando a ti mucho, te mandamos abrazos, te mandamos deseos de que continúes en tu línea, como siempre te hemos conocido. Del padre Bernardo Hoyos, gran amigo y gran político, a quien admiro mucho y quiero mucho. Lo aprecio, ante todo, porque él me ayudó a reconciliarme con mi ciudad. Fernando Cardenal también me escribió una frase, y de verdad que, con eso como que lo anima a uno, lo llena de energía y de fuerza, porque en aquella época del 92 estaba el famoso libro de Francis Fukuyama, el fin de la historia, el capitalismo es la salvación. Y mucho idiota, septio intelectual, pequeño burgués, de derechas, se creía en lo y cuenta y empezaron, pero nosotros nunca creímos en eso, todo lo contrario. El socialismo real era el socialismo soviético, que no estaba preparada la gente para ese tipo de sistema. Y al caerse entonces los capitalistas, los explotadores, los privatizadores, los que piensan que solamente el dinero es el dios, aquellos que se le arrollen al becerro de oro, aquellos que son adictos al dinero y al consumismo, ellos felices. Pero me decía Fars Borda, Bernardo, las utopías en Latinoamérica son más válidas que nunca. En 1992, cuando Barranquilla era una letrina de casquerrementos y un basurero. Cuando llegó Bernardo Hoyos a la alcaldía, pues, empecé a notar, todo el mundo lo notó, que era un buen gobierno. Y me decía Fars, sigue en tu método, sigue en ese trabajo de meterte con la gente pobre, escucharla, aprender su vocabulario, su getabulario. Y lo aprendí, lo aprendí bien, hijo de puta, y me alegra de haberlo aprendido. Y me decía Fars Borda, aprende, comunícate con ellos, porque ellos son los que van a salvar esta situación. Ellos los que van a darle en la jeta a Jucuyama y a todos sus malditos seguidores. Me lo decía Orlando Jalborda.